hoy le traigo el último juego que salió de batman para playstation que también en su época también había salido para nintendo 64 este batman creo que está basado en el cómic o una serie animada no me recuerdo en esa fecha cualquier cosa de ustedes saben me lo dejan en el comentario bien ya estamos en el juego tenemos modo historia modo tiempo y opciones entramos en opciones y nos encontramos con dificultad de juego, vibración, brillo, volumen de la música, los efectos, estéreo, configuración de botones lo que no veo es si querés continuar la memory card si alguien sabe cómo se continúa esto o sale después de una nueva opción eso no lo sé bueno pantalla 1 este es un juego solicitado me lo habían pedido ya hace mucho creo que fue el mes pasado como tiene las canciones en CDA tardé un poco aparte lleva tiempo si ustedes se lo bajan de alguna otra página o de esos stories truchos seguramente no va a tener música lo van a jugar mudo bueno con cuadrado da puñetazo con x patada defensa con r1 ah me había olvidado y salta con círculo yo había jugado solamente la versión de nintendo 64 nunca había jugado la versión de playstation a ver si me olvidé de algo ah no bien vamos a tener aquella puerta que era el fondo acá apretamos triángulo y pasamos a la otra fase bueno para los nuevos les comento si quieren suscribir ya que se bajaron el juego estoy subiendo el juego prácticamente a diario no sé que estoy todos los días que por ahí vengo muy cansado del trabajo no hago nada o por ahí no subo pero es porque lo estoy preparando para subirlo al otro día saben que los juegos con CDA llevan tiempo no son como los otros que lo hacen un ratito aparte nunca me dicen si realmente le gustan los cover que hago para la play he visto otro que le ponen una fotito ahí nomas y no se tiene mas suerte que yo creo que estoy por llegar a los 400 juegos subidos ya me falta un poco creo que hay 1700 de play 1 y para lo que me piden juego bueno tengan paciencia no da vos milagres y si subo todos los juegos cierro al canal no tengo mas nada para hacer bueno esto ha sido Batman Beyond para Playstation y si les gusto o lo quieren probar like al video deja tu comentario pero lo estaré leyendo de web lo estaré leyendo de web